El problema de la falta de iluminación en la unidad deportiva de las Juntas ya es de conocimiento del nuevo titular de Comude, Álvaro Botello. Sin embargo, no se ha concretado el proyecto para mejorar este espacio y brindar seguridad a la ciudadanía. En entrevista con CPS Noticias, el delegado de las Juntas, Alfredo Cortés Palomera, aseguró que este problema tiene muchos años y que la gente sí se ha quejado, aunque ellos no manejan recursos para poder solucionar estos problemas. Es un tema ese de la iluminación, ya tiene varios años. Ha realizado todas las luminarias completamente destruidas. Ha habido actos vandálicos de que se roban el cable, que se roban las luminarias y no hay una supervisión en este tipo de la iluminación. Han venido personas y han visto el problema. El problema está a la luz de todos, a la vista de todos. Ya lo presentamos este mal común de las autoridades, servicios públicos municipales. Conocen el tema, conocen el problema, pero ha estado en proyecto ahorita. La falta de iluminación en la unidad deportiva hace que durante las noches y muy temprano en la mañana, pasar por ahí sea meterse en la boca del lobo, debido a la cantidad de drogadictos e indigentes que se esconden en la oscuridad. No obstante, la delegación considera que ya han hecho lo suficiente y ahora está en manos de Comude y la presidencia resolver estos inconvenientes. A mí lo que me corresponde es gestionar, es pedirle apoyo al municipio, pedirle apoyo a las autoridades que corresponden para tener la respuesta. Ya están todas estas peticiones con ellos, estoy esperando las soluciones. Constantemente estamos en comunicación y me dicen, ya vamos para allá, ya te va a tocar. Entonces, estamos en espera de estos resultados. Deberá ser Comude, al ser una unidad deportiva, quien ponga el recurso para colocar luminarias en esta zona y la Dirección de Seguridad Ciudadana quien coloque un elemento de guardia, sobre todo en las noches, para evitar el vandalismo y los actos delictivos en la zona. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Milton Colmenares. Gracias.